El rey del sur El rey del sur El rey del sur El rey del sur Precisamente el texto nos dice Pero al tiempo del fin el rey del sur Contenderá con él Y el rey del norte se levantará Contra él como una tempestad Con carros y gente de a caballo y muchas naves Y entrará por las tierras, las invadirá Como un torrente y las pasará ¿Quién dice que atacaría al rey del norte? ¿Qué habéis oído? El rey del sur, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vamos a hacer un poco de historia reciente Fanáticos musulmanes A las órdenes de la organización Al-Qaeda La base Mandados por Bin Laden Atacan las Torres Gemelas En Nueva York Y el Pentágono O al menos eso se dice Según la versión oficial Y como os dije Quien se lo quiera creer Que se lo crea Todos recordasteis estas imágenes, ¿verdad? El rey del sur atacando al rey del norte En el tiempo del fin Fue esto, se dice Este ataque ¿Puede ser que esto sea solo una casualidad Y no tenga nada que ver con el resto de la profecía? Que yo ahora quiera decir Mira, pues es esto y ya está Y os lo cuela y vosotros Ah, vale, como lo dice él, sea verdad Vamos a ir viendo como si partimos desde este momento Toda la profecía nos va a encajar a la perfección Vamos a ver también Unos datos curiosos, casuales Y fijaros precisamente en lo que pasó durante ese día El famoso 11S Hora del impacto del primer avión en Torre Norte 8.46 ¡Hala! Vamos a sumar ¿Recordáis cómo se hacía, no? Número por número 8 más 4 más 6 Que da un total de 18 Y el 18 Es forma encubierta de expresar el 666 Marca de la bestia 3 por 6 18 Esto también lo veremos en el próximo tema Vuelo que impacta en la primera torre Era el número 11 Bendecido por Dios ¿Recordáis lo que pasaba en el día 11? Por Dios Pero ¿Por qué Dios? Por Satanás Según la Cábala Pasajeros del primer avión ¿Cuántos había? 92 9 más 2 ¡Hala! 11 Que da lo mismo que la anterior vez Hora del impacto en la Torre Sur 9.02 Que sumamos y nos da 11 Fijaros en esta nota La hora oficial del impacto Es 9.03 ¿Recordáis que hace poco Se veía a Bush Precisamente celebrando Durante la hora del impacto Y ellos decían 9.03 Públicamente ¿Pero qué dice? La adquirieron por 6 segundos Ya que según los movimientos sismológicos Ocurrió a las 9.02 Y 54 segundos Vuelo que impacta en Torre Sur El número 175 1 más 7 más 5 Que nos da 13 Y que representa ¿A quién el número 13? A Lucifer Pasajeros del segundo avión 65 6 más 5 11 Que ya sabemos lo que significa Supuesto avión del Pentágono El que pegó allí Era el número 77 7 veces 11 Que como dice Se utiliza múltiplos de 11 Para enfatizar el significado cabalístico Personas muertas en las Torres Gemelas 2.749 personas 2 más 7 más 4 más 9 22 Que recordáis que era 11 más 11 Más un significado aún más propio Que quería decir poder Victoria segura Etcétera Personas muertas debido al 11S 2.826 2 más 8 más 2 más 6 18 Otra vez Como el 666 Cae la Torre Sur ¿A qué hora? A las 10 y 28 1 más 0 más 2 más 8 Que nos da 11 otra vez ¿Estos datos de dónde están sacados? ¿Nos lo puedes decir tú mismo? Hay un periodista americano Que fue el único que ha intentado hacer Una línea de tiempo real De lo que pasó el 11 de septiembre Se llama Paul Fonson Creo que es Se llama Ha hecho un libro Que se llama 9-11 timeline Que es la línea de tiempo del 11 de septiembre Y entonces ahí en la página web Si entráis Veréis que Cada minuto Cada segundo Explica exactamente Lo que pasó ese día Incluso en el mismo minuto Pasaron por 10, 30 cosas Que le ha ido comprobando Ha ido viendo noticias De diferentes noticias De los podes Y ha ido haciendo la línea Y bueno Ha hecho incluso un vídeo Con lo que resultaron En el 11 de septiembre En el 30 minutos Pero de hecho En los 60 minutos En el que explicaba un caso De unas viudas Que también investigaron Y encontraron Unas que hay incongruencias Muy importantes Y en las que Buscando la misma página Pues ves todo esto Él comprobó incluso En el tema del 9-02 Comprobó incluso En el estudio En el símbolo Que sería En las horas exactas En las que hubo El desprendimiento Para poder comprobar La hora exacta Porque tampoco se creía Lo que Lo que exponía A algunos De los medios de comunicación Pues ya veis Que cúmulo de casualidades Si recordáis los temas De la masonería ¿Creéis que verdaderamente Estos son casualidades? Yo creo que son Demasiadas coincidencias ¿No? Entonces Si volvemos al texto ¿Cómo reacciona El rey del norte Cuando el rey del sur Lo ataca? ¿Se queda así Cruzado de brazos? ¿Se va al bar A tomar algo? ¿Qué hace El rey del norte? Bueno El texto es muy claro Dice Que Se enfada tal modo El rey del norte Se levantará contra él Como una tempestad Con carros Y gente de a caballo Y muchas naves Y entrará por las tierras Las invadirá Como un torrente Y las pasará O sea Que el rey del norte No se queda Tan tranquilo Sino que toma Sus represalias ¿Y qué hace Estados Unidos Después de recibir El impacto En las torres? Pues ya veis Esto es el mapa De las tierras Del sur El rey del sur Simbólicamente bíblico El mundo musulmán Montones de países ¿Verdad? Millones de personas Que creen En el islam ¿Y cuál es el objetivo De la política norteamericana? ¿No es la democratización Del oriente próximo? Fijaros que Ha ido por Afganistán Fue su primera reacción ¿Se detuvo en Afganistán? No Fue a por Irak Y ¿Se ha detenido en Irak? ¿Qué está pasando ahora Últimamente? ¿No hay amenazas con Irán? ¿No ha habido amenazas con Siria? ¿Van a ser los próximos acaso? Yo no quiero que os perdáis Algo muy importante Fijaros que dice La palabra Los invade O las invadirá Las tierras Las atraviesa Quiere decir Que no se queda allí Va con un objetivo Y lo que está haciendo Es barrer A los países islámicos Ese rey del norte Pónsele de fruta Fijaros En este Comunicado De la causa árabe Solidaridad Causa árabe Y dice algo interesante Un momento En el que se pretende Un asalto final Sobre Siria Y se buscan Pretextos cada vez Más inverosímiles Para proceder Habéis oído hablar Mucho de Siria Últimamente ¿Verdad? Vamos a ver También esta parte De abajo Que no tiene desperdicio Ellos dicen Tras los recientes Descubrimientos De operativos De Estados Unidos Y Gran Bretaña En Irak Cuyo objetivo es Haciéndose pasar Por árabes Ejecutar atentados Terroristas Indiscriminados Contraciviles ¿Sabíais algo de esto? Yo lo oí también Por los comentarios De un analista Y aquí ellos También hacen Este comunicado Curiosamente Diciendo esto Gente Del Rey del Norte Disfrazado En las tierras Del Rey del Sur Para provocar Más polémica Entre ellos Vamos A ver si Esta profecía Que aún no se ha cumplido Que aparece en Isaías 17 Del 1 al 3 No está más cerca De lo que nos podemos Llegar a imaginar Vamos a ver el texto Está en el libro De Isaías ¿Eh? Muchos años antes de Jesús Profecía sobre Damasco ¿Qué es Damasco? ¿Lo sabéis? ¿La capital de dónde? De Siria He aquí que Damasco Dejará de ser ciudad Y será un montón De ruinas Las ciudades de Aroer Están desamparadas En Majada Se convertirán Dormirán allí No habrá quien los espante Y cesará el socorro De Efraín Y el reino de Damasco Y lo que quede de Siria Será como la gloria De los hijos de Israel Dice Jehová De los ejércitos Fijaros que en la destrucción De Damasco Está pronosticado Aún no ha pasado Se habla En consonancia Con Israel ¿Sabéis la situación Cómo está? ¿Sabéis de dónde salen? Se dice Se acusa Los mayores terroristas Que apoyan Al ataque de Israel Pues precisamente De Damasco En Siria Y hemos estado a punto De ver un conflicto Ya con Damasco Aún no ha llegado el momento Pero esta profecía Se va a cumplir Seguro Y a lo mejor Nosotros vamos a presenciar El desarrollo de ella Vamos a leer ahora Daniel 11, 41 Entrará en la tierra gloriosa Y muchos caerán Mas estas escaparán De su mano Edom y Moab Y la mayoría De los hijos De Amón Fijaros que dice que El rey del norte Llega hasta la tierra gloriosa La tierra gloriosa ¿Qué es? Antes lo habéis dicho muy bien Israel, Palestina Esa es la tierra gloriosa La tierra santa Que dicen otras versiones Bueno, aquí tenemos El símbolo además Del candelabro De siete brazos Fijaros como En Israel Está pasando Algo muy interesante Muy triste Muy lamentable Y es el conflicto Entre quién Judíos y palestinos Los habitantes De esa misma zona Y ese conflicto Lleva años Así Desde que se Empezaron a llegar Los primeros judíos Colonos allí Poco a poco Se fue motivando El odio Y hay una situación Muy crispante ¿No? Y ya habéis visto Según el análisis De la UE Para el 2025 No se estaba diciendo De que el conflicto Este El que estamos hablando ahora Va a ser el generador De algo tremendo Lo estaba diciendo La vanguardia No me lo invento yo Fijaros como Nos dice que el rey del norte Va a llegar hasta aquí Hasta esta zona Fijaros como La hoja de ruta Que tanto Estados Unidos Ha machacado De momento no sirve Para poner paz En esta zona Y vamos a ver Una frase Del presidente Bush Que no tiene desperdicio Cuando surgieron Las amenazas De Irán Contra Israel Recordáis todos Estos hechos ¿No? Bush dijo Ya lo dije De forma clara Y lo subrayo nuevamente Emplearemos El poder militar Para proteger Era nuestro aliado Israel Si estos países Cada vez que tienen Un problema Se ponen contra Israel Fijaros Antes os he dicho La noticia Del presidente de Irán Que vuelve a decir Que Israel Tiene que desaparecer Pronto del mapa ¿Se van a quedar Plegados de brazos Esta gente Que son Precisamente Los aliados De Israel Parece muy claro Sin embargo ¿No? Sí Teh Ni 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 Gracias por ver el video